Me encuentro aquí en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca. Atrás está el Monumento a la Vida. Soy su servidor, el padre César Augusto Calderón Caicedo, que los quiere invitar de manera especial a todos aquellos que quieran formar parte de los grupos de oración sin distinción de credo, sin distinción de iglesia, y que quieran participar y nos quieran acoger en su casa. Son bienvenidos. Lo que tienen que hacer es escribirnos en el número telefónico que está en la parte de abajo o escribirme también al correo electrónico que aparece en la descripción o en cualquiera de las redes sociales donde aparezca este video para que te suscribas o para que nos sigas y para que, por supuesto, participes de los grupos de oración que vamos a tener. Si estás en alguna ciudad como Cali, Palmira, también la convocatoria está hecha para ti. Pero por ahora estamos haciendo la convocatoria inicialmente desde Jamundí, Valle del Cauca. Si estás invitado o si quieres participar, estás invitado precisamente a que hagas parte de estos grupos de oración en las casas. Dios te bendiga en este día, tu servidor, el padre César Augusto Calderón Caicedo. Desde aquí, desde Jamundí, Valle del Cauca, para todos ustedes.